Bueno amigos, el día de hoy nos toca el unboxing de la Zapdos EX Collection de Scarlet Unbillet 151 de, obviamente, el Pokémon Trading Card Game. El contenido super especial de esta edición es la versión gigante de la tarjeta de Zapdos EX, que están viendo ahorita en sus pantallas. Luce espectacular. Además, cuenta con dos cartas especiales, Electabuzz en su versión holo y la versión tamaño normal de Zapdos EX. Y aquí tenemos los cuatro sobres de regalo que abriremos a continuación y que son, pues, los protagonistas de este y todos los videos de unboxing de Trading Card Game de Pokémon. Dodo, Tentacool, Rattata, Pity, War Turtle, que bueno, ya tenemos la evolución de Squirtle, Bollywatt, que también ya tenemos la anterior. Hypno, wow, viene a completar una tarjeta especial que también ya nos había salido. Koffing, en Reverse Holo, Kidmonlee, Increíble, Mewtwo, en Full Holo, Lekitank, Venenat, Pity otra vez, Metapod, Ductrio, Feefable, que bonito arte. Tentacool, Tentacool, para complementar al Tentacool del sobrepasado. Slowpoke Reverse, que complementa una que ya nos había salido antes, Slowbro. Golbat, que nos persigue ese monstruo como en cualquier cueva. No, Moldres, es uno de mis legendarios favoritos. Dumb Fossil, ah, miren que bien, ya para poder transformar a los fósiles. Whittle, Zubat, que nos sigue persiguiendo por la cueva de la vida. Oigan, nadie por ahí trae un Repel, porque ya basta. Golding, Rapidash. Nidorina, que también nos viene persiguiendo junto con el Golbat y el Zubat. Raticate, Mook, en brillosito, Gloom, en brillosito también, que bien. Raishu, wow, que bonito arte, luz espectacular. Uy, que bien, una energía de fuego especial. Esa si no la tenía, wow. Último sobre, Nidoran. Castly, increíble arte, aunque esté repetida. No me canso de ese arte. Paras. Voltorb. Muy amenazante en ese arte, eh. Onix. Es mi Pokémon piedra favorito, creo. Dragonair. No me puedo cansar de él, es fantástico. Citra. Cloyster, en brillosito, wow. Me encanta, me encanta la expresión de Cloyster. Venonat, pero en brilloso. Uy, gran edición. Ay, no puede ser, Flareon. Adoro las transformaciones de Eevee. Holo completo. Ah, que bien. Gran cierre de sobre. Y juego, amigos. Bueno, pues les muestro aquí las tres grandes, o al menos las que más me gustaron de los cuatro sobres que abrimos el día de hoy. La verdad me fue bastante bien. Sí, hubo varias repetidas, pero eso es bastante obvio, pues ya abrimos bastantes sobres anteriormente. En fin, ¿Cuál fue la que más les gustó a ustedes? Déjenos en los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.